Hay muchísimos estuarios en la costa de Oregón. ¿Reconoces este? Hay varias grandes bahías en el condado de Tillamook. Nehalem, Tillamook, Nestaca y esta, la Bahía de Nittarts. Aquí es donde vivo. Esta bahía es la tercera más grande de la zona. Tiene casi cuatro millas cuadradas de extensión. Podrías meter en ella como 1,400 canchas de fútbol. Está junto al Parque Estatal de Cape Lookout y junto al Poblado de Nittarts. El Mirador Escénico Estatal y Faro de Cape Mears y la ciudad de Tillamook también están cerca. La bahía también está bordeada por un largo tramo de arena que se llama Barra de Nittarts. Mide como cinco millas de largo. Este banco de arena separa a la bahía del océano. Igual que muchas bahías, la Bahía de Nittarts es un estuario en donde el agua dulce se encuentra con el agua salada. La Bahía de Nittarts tiene una de las cuencas más pequeñas de todos los estuarios del condado de Tillamook. Abarca apenas como 20 millas cuadradas. Hay muchos pequeños arroyos que se desembocan en la bahía durante el año, pero no tiene ningún río de gran tamaño como las otras bahías. Debido a que no hay grandes ríos que vierten mucha agua dulce en la bahía, la Bahía de Nittarts es realmente salada. Cada estuario y bahía se ve diferente conforme la marea sube y baja. Este ciclo de dos mareas altas y dos mareas bajas se repite aquí a diario. Cuando la marea está baja, más de la mitad de la bahía se vacía y puedes ver grandes bancos de arena y marismas. Cuando la marea sube, la bahía se inunda de agua y las marismas y bancos de arena se vuelven a cubrir. Cuando hay marea baja, muchos animales cavan por debajo de la arena, nadan por los canales de agua o andan por ahí sobre la tierra expuesta. A las focas comunes les gusta pasar el tiempo en las marismas y los humanos han instalado aquí criadores de ostras que se quedan bajo el agua durante la marea alta. Este es mi hogar, junto a otros martines pescadores como yo. También es el hogar de garzas azules, dólares de arena, cangrejos, muchas ostras y moluscos, diferentes tipos de peces y muchísimos más animales. Incluso hay una reserva de moluscos en el borde sur de la bahía. Esa área tiene un montón de hábitats diferentes en los que las almejas, ostras y otros músculos viven y están protegidos. Me encanta vivir en la bahía de Nittards y espero que pronto vengas a visitarme. Hay muchas cosas que ver y hacer aquí. ¿Cuáles son tus actividades favoritas? Gracias por aprender conmigo sobre la bahía de Nittards. Ahora te toca salir a explorar. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!